Pueblo, atención, atención, que llegaron las estrellas que brillan solas, sin pagar payolas, más que por dinero, es por talento, yo, Memo DJ, hoy presento a los líderes del rap y el hip hop en español, esto es Capea el Don Tumaco, Colombia, Pacífico, Pacífico, Naño Estudio. Dime si te gusta el rap y dime qué tipo de rap te gusta, que yo te enseñaré cómo rapear, porque cada que saco algo se asustan, pendiente a lo que escribo, buscándome la copia pa' copiar, ¿cuáles son o dónde es que hay uno mejor que mí? Si cuando yo nací no se pegó ningún gemelo, capaz que si hubo uno mejor que mí, fue que se conformaban con la pendejada que habló primero. ¿Qué te dieron a ti? ¿Serás de Agüita de Azucena? Y le recuerdo, Chechere, que usted es el que no suena, yo no me preocupo por ser el mejor en este tema, cada quien tiene su público, no hay que buscar problemas. Licuaron de a verdura, jugo de miel con zanahoria, por eso en el colegio eres de la mejor memoria, te callo y apunten otra más a mi victoria, serás profesor de inglés, tu profesor de historia. Un rebulón y de qué, de promoción en Cosmocentro, un rapero no es solo la imagen, eso es cierto, conmigo te va a pasar como a Petro, mostrame tu argumento, si no te mandan a bajar el puesto. Yo soy el mejor en esto, pa' que repitan el coro, yo soy todos ustedes, mezclado en uno solo, yo soy el mejor en esto y que se repite este coro, yo soy un tutti frutti, mejorcito que todo. ¿Y quién me está llamando al celular, pa' mencionarle a su madre, That's True? Vuelven y me marcan, me ponen un texto que me dice que estoy invitado en este fucking tema. El peor error que hicieron fue llamarme en esta canción, para que se prenda la acción. Como yo, ninguno viento zambo que le meta el sabor, y por eso no podía faltar yo. Cheque, digan lo que digan de mí, sigo siendo único, sacando la cara por todo el pacífico. Buen representante de dura, mis negritos, diferentes somos y lo digo con orgullo. Si no me hubiera gustado que estuviera dicho no, sacando mi pecho en altón que me digan cínico. Pero como saben que como yo no hay dos, decidieron a mí algún darle un título. Parado en la calle, pregonando, cada año que pasa evolucionando. Duele a alguien quien le duela, yo voy siguiendo. Y tratando que en el can, me pinten algún día como un ícono. Cambiando el dos, pa' seguir representado con mi flow. Pues que ustedes no lo hacen como yo lo hago, bro. Yo no soy de los quimitos, raperitos, deja el show. Que seguimos trabajando pa' unir el pacífico. Unión rapera, así como pelea callejera. Somos una sola raza y una sola bandera. Donde quiera que vayamos, siempre representamos en una pista de RD. Pero a nadie le copiamos aquí presente. Uno de los más fuertes exponentes. Del sur occidente, colombiano actualmente. De un demente que se monta de repente cuando está campeando el dos. Ey yo, sí que suena diferente. Campeando el dos, sigo. Metiendo el flow, digo. Armando el show, sigo. You don't mean, nigga. Campeando el dos, sigo. Metiendo el flow, digo. Armando el show, sigo. No vuelves conmigo. Capea el dos, que estamos like go. Esas noches nos robamos paletipas pa'l show. Ponte el go, que bajamos pronto. Una vaina directa del pacífico. Capea el dos, que estamos like go. Esas noches nos robamos paletipas pa'l show. Ponte el go, que bajamos con todo. Una vaina directa del pacífico. Esto no es pa' gente bruta, esto no es pa' gente bruta. Esto no es pa' gente bruta, es pa' gente inteligente. Tu flow no se pega. ¿Por qué es antiadherente? Por el flow que tengo, me está echando el prepotente. El futuro del movimiento. Yo soy el rapero que a la competencia sale. Pobremente estoy vistiendo a Armani, Gucci, Sari, Prada. ¿Y tú quieres compararte? Maldita rata. Por encima se te nota que tus plantas son baratas. Tú tenis de carretilla y tus buzos de 15.000. No son suficientes pa' ser superior a mí. Tu pantalón de promoción, paga uno y lleve dos. Yo te vine a enseñar cómo es que se escapa. El que jota no hace falta y yo soy el color de muela. Vieja escuela y nueva escuela están debajo de mi suela. Mis rotos hoy en día le dicen jefeceta. Porque todas quieren colocar en mitad su casa. Les quedo clean y no soy de Turin Turán. Te calma siento yo soy de tu magistán. Con nosotros no se pueden comparar. Ya estamos capeando el dode de la capital del rap. Álvarez. Álvarez. Dame channel. Tienen aprender disto curso intensivo. Se acercarán pero no escribirán lo que yo escribo. Dirán que tengo el eco activo. Fue culpa de ella y si me dijo métele agresivo. Al finalizar ruedo la banda. No me voy a quemar. Allá vos si te quemás. Aquí Mike Floss. En el vivo en tu tri. En el micro muy por encima de los demás. Tengo en la piel las manos besando como meterle esta vaina. Tengo la libre temna con los que escribir vaya que vaina. Llevo más de un segundo y este no fluye donde chofeca. Vamos a empezar con la rafa en alta letra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Háganme la veña a su merced. Soy el maestro para usted. El jet más experimentado de esta vaina. Dos revistas solas sin la nota que salga. Que yo soy tu historia pero no borrado de su memoria. Soy el camino que te lleva a la gloria. La inspiración soy, la noticia del periódico. El chisme en la semana, aunque no lo crea. Que te anima, que te escucha, que te opina, que te exige, que no rima. Que te falta un par de vitaminas. Que repite y repite hasta que tú llegues a la cima. Que la actitud te predomina. Hola buenas, en café al tono. Muchas estrellas alrededor de un solo sol. ¿Y quién es? Yo, el fenómeno. El mejor en el calla estupaje en español. Estoy fuera de base, me como en los compases. Tranquilo, no se pegue con un tazo. Bruto, le metí cabrón. Estilo agresivo de dura, sí señor, boy. A mí nadie me para, ¿quién se compara? Dime quién, quién. Si soy un sicario, ¿vuelta el asesino? ¿Es que vos lo ves? Pues estoy la calzada, güey, DJ Mora. Si no me lo crees, cojo los instrumentales y los vuelvo, shit. Café al don, esta es la que hay, bro. Llegamos los de tour y nos robamos el show. Puchos hands up, que nos metimos con todo. Desde aquí controlando el pacífico. Café al don, esta es la que hay, bro. Llegamos los de tour y nos robamos el show. Puchos hands up, que nos metimos con todo. Desde aquí controlando el pacífico. Hola, saludos de rícola. No sean ridículos, mamán, go la pista. No sé el dough, ninguno tiene el flow. Ninguno sabe más que yo simplemente soy el mejor, así que. Vuelvan sus dabas como perras mientras prendo uno. Yo soy el tambor, la marimba y el Kununo. Soy hijo del sol, del rap, del cha cha cha. Quiero el hip hop y R&B como yo ninguno. No me esfuerzo, lo mío siempre está fuera de contexto. No existe texto que explique esto. Es mi talento, si se pudiera tal vez se los prestará. Al pareja abrir, yo sigo grabando. No pares el beat, que ya lo estoy sintiendo. Me está gustando, ya estoy entonando. Y voy a seguir, y voy a seguir. Pa' que sientan que se siente lo que todos los días siento. Se siente bien tener mi talento. Estoy sintiendo que me sobra el aliento. Que tengo de sobra, cuerdas vocales. Como órgan en alta mar, tengo el grito de Aquaman. Oh, oh, oh. Como órgan en alta mar, tengo el grito de Aquaman. Oh, 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 oh. Capea el dough, que estamos like go. Esas noches nos robamos paletipas, pa'l show. Ponte el go, que bajamos tontó. Una vaina directa del pacífico. Capea el dough, que estamos like go. Esas noches nos robamos paletipas, pa'l show. Ponte el go, que bajamos tontó. Una vaina directa del pacífico. Wow, dale un permiso a este isleño. Pa' enseñarte lo que es el rap tumakeño. Si quieres un poco de mi desempeño. Lo recibo muchachito, yo con gusto les enseño. Poseo de clase y variedad lo que a ustedes les hace falta. Por eso siempre donde canto mi voz resalta. Ya estoy cansado de bajarle falta. Las chamaquitas que se muevan con mi nota alta. Ah, vos sabes que soy yo el que va a ganar. Eh, conmigo vos no te podés meter. Eh, porque siempre vas a sufrir. Por eso te digo monstruo, mejor vete de aquí. Oh, tú sabes que yo soy el campeón. Uh, y esta guerra la empezaste tú. Wow, entonces no me busque el son. Que esto nos montó cerca y el bar es producción. No seas jare, que por eso no me estreso. Tengo el cuerpo bajo el peso, pero los bolsillos besos. Las chicas en la calle me ven y me tiran besos. Tu mujer quieres eso, me manda mensajes de texto. Estoy claro, full claro, estoy claro. Las canciones que les toco se las convierto en un palo. ¿Sabe por qué? Porque estamos en otro nivel. Estamos causando más ruido que la cola en la cascabel. Normal, si vieron que somos real. El camino ha sido largo y hemos sabido llegar. Estamos viviendo un mundo diferente y lirical. Hasta la pista de café al donde hice el seso oral. Real Liga, está ocupando las primeras planas. Como la muerte de Osama en el gobierno de Obama. Esto es verdad, no es drama. Se dan de cuenta porque las chamas están en mi cama. Miles de cañones, cien mil de municiones. Matando tus canciones y encima les echo flores. De la química, sustancia poderosa y desastrosa. Destruyo a todo aquel que cree que sabe de estas cosas. Y porque tengo el flow. Y sé que a ti te encanta como no lo hago yo. Lirica por monta. Y el de la química, el resto son móvulos. Bien pimpeado, siempre así calao. Con plata en mi bolsillo y miles de pastos a mi lao. Estás pelao, hasta el iPhone lo tiene empeñao. Guiándose conmigo y es basura a mi lao. Wow, seguimos campeando el dos. De manos de Albares Pro. Una versión pacífico. Los mejores raperos campeando el dos. Mucho gusto, me presento. Debo burlar no de tal. Acá mi visual, la jerarquía musical en este pueblo. Donde todos los cantantes eran raperos. Después de ser raperos aspiran a sal cero. Alista tu cununo porque como yo no hay cuno en esta isla. Todos quieren ser, ser cero y único. Único de lo que te pone en el trate quieto. Alista tu contesto porque no hay mente pa' eso. Una vaina directa del pacífico. Albares me llamó pa' que aquí hiciera presencia. Me dijo Misty J, dale tu experiencia. Pues cantando soy una eminencia. Rapeo de corazón no lo hago por apariencia. La ciencia no le ha llegado a mi inteligencia. Cuando me vean dime Misty su excelencia. Soy el que tira y no amaga como dice el monkey black. Tú me conoces, yo te hago eso. Por eso vine a fuerza a mi garganta. Pa' complacer al oyente que en su internet se planta. Yo tengo el flow que a tu mujer le encanta. 24-7 lunes a lunes tu cerebro se te tranca. Saqué mi plato aparte porque soy distinto al resto. Con un estilo caro ni lo vendo ni lo presto. En esto vengo siendo tu maestro que soy mejor que tú. Dime cuándo y dónde y te lo demuestro. El talento no se compro que tú tengas el valor. Tú rapeas por la fama, yo lo hago por amor. Por eso tu jefe es de lo peor. Son una tripleta goleadora porque yo puse los pase gol. Son Vox que le bra. Me disculparán si lo que eligo pela. Pero mi mente ahora vuela y recomiendo que prendan vela. Romo la expectativa que tu sueño janela. Soy la nueva escuela que tiene a Cucho bajo suela. Escucha bomela, merco en la favela y tú en falabela. Ven a la candela y no marica se te revela. Oh shit, se le ve como el rabo, se le pixela. Y ya saben pa' la próxima lo toman con cautela. Saliendo del exilio y de entrando al vigilio mamones. Dejando evidencia a ratones que se crían leones o clones. De otros que quieren copiar. Por eso que veo tantos raperos en barra. Precisamente escribí anoche y hoy antes de grabar. Esto lo hago por mí, no tengo check que demostrar por qué. El público está claro quiénes son los que son. Y yo no tengo hambre de sonido, esto sí es un don. Me llamaron que me diera mano en este capea. Veteranos que todos respetan pa' que vea. Dueño del estilo, de la rim y la libreta. Tengo la receta de la A a la Z. Soy más poderoso que Goku junto a Vegeta. Repartiendo clase a todas estas marionetas. Hablan de dinero y de mujeres bien lo ve. Dicen que están pegados y no tienen pa' comer. Donde no hay motivación, no hay desarrollo. Donde hay falsas promesas, se crean sueños rotos. Si no hay pa' gasolina, pa' qué sirve la moto. Una cometa sin tirarte se viene de foto. Una cámara sin flash no toma buenas fotos. Pa' qué tanto dinero, si así me vuelvo loco. Veo que unos tienen mucho y otros tienen poco. ¿Dónde está el equilibrio? ¿Será que me equivoco? Yo no tengo viro, si quieres ser famoso. Ven y saca tu celular, tomémonos una foto. Ejenteros, Jurex. Cameldo. This is Natura Inn, homie. Cameldo. To make our city, papá. Esta es la unión del pacífico. ¿Quién lo hace como nosotros? Cameldo. Tu ma' costura. Las grandes capitales de la música urbana. Álvarez, el rompe sonido. This is Capeldo. Au.